que onda gente como andan espero se encuentren bastante bastante bien yo soy frango fútbol y bueno la verdad es que estuve pensando bastante de qué tema podría tratar este vídeo porque hablar de la selección nacional ya se ha vuelto bastante monótono porque la verdad lo único que tengo que decir en cuanto a la selección es que no podemos caer en el triunfalismo o en el fatalismo nada más eso así como también hablar de la league cup que creo que hasta las televisoras también les da hueva hablar de ese torneo sino es que hasta transmitirlo inclusive en el canal ya hicimos un vídeo dando nuestra opinión acerca de este torneo metido con calzador te lo voy a dejar aquí en la tarjetita para que vayas a checarlo o si quieres ir a checarlo mejor dicho pero ya dejándonos de cosas se me hizo bastante interesante ver o investigar cuántas televisoras son dueñas de equipos de fútbol o gestionadas por equipos de fútbol o que cuentan con porcentajes de clubes de fútbol en el mundo tomando en cuenta que la televisión o los medios de comunicación en general siempre van de la mano con el fútbol sin nada más que agregar en la introducción comenzamos con el vídeo de una vez del primer equipo del que vamos a estar hablando es el olimpia de honduras los merengues el león los albos o el rey de copas equipo que es perteneciente a la televisora televicentro de tegusigalpa honduras fundada en el año de 1987 por rafael ferrari empresario méxico catracho que no solamente revolucionó los medios de comunicación en honduras sino también la parte del valor social creando o siendo el creador del teletón en honduras en el mismo año 1987 pero en el mes de septiembre regresando al tema futbolístico sin duda alguna es el presidente más exitoso en la historia del equipo merengue tomando el equipo de león con 8 títulos de liga en su gestión ganando 22 títulos de liga y dejándolo con 30 además de una conca champions un torneo de la uncaf tres campeonatos centroamericanos de la concacaf y una concacaf league esta última conseguida en el año de 2017 pero no sólo destacando los éxitos deportivos que le ha dado televicentro al equipo de los merengues sino también la estabilidad económica así como también convertirlo en el equipo más importante o la marca más importante en el país catracho en el puesto número 5 seguimos en centroamérica pero ahora nos vamos a trasladar hacia guatemala para hablar del comunicaciones fútbol club los cremas los blancos los albos perteneciente al grupo alba visión desde el año 2008 el mexicano remegio ángel gonzález es el propietario y fundador de este conglomerado de medios multinacional con sede en miami y monterrey operando 43 estaciones de televisión 46 emisoras de radio 11 medios impresos y tres empresas de cine todo esto teniendo presencia en 14 países distintos pero sobre todo siendo accionista de los canales de televisión de las empresas donde opera el fantasma como así le apodan a este hombre ha sido acusado en múltiples ocasiones de corrupción de distintas irregularidades en cuanto a su gestión se refiere pero ya hablando del tema cancha de la mano de pedro portilla white si aquel hombre que estuviera en la presidencia del atlas hace no mucho tiempo hombre de confianza del fantasma logró darle un extracampeonato al conjunto crema de la apertura 2010 o partiendo desde la apertura 2010 hasta la clausura 2015 haciendo historia y marcando época en el fútbol chapín teniendo múltiples participaciones en la copa de la uncaf así como también en la concacaf liga de campeones y a pesar de todo el entorno que rodea al fantasma gonzález o las cosas que se mencionan coronándolo con un título de concacaf league o de liga concacaf en el año de 2021 cambiamos de confederación para en el puesto número 4 estar hablando del estado de renn equipo perteneciente al grupo artemis o al holding artemis group siendo la cuarta fortuna más grande de francia el imperio del esposo de salma hayek cuenta con sin duda marcas bastante reconocidas como lo son puma como lo son valenciaga como lo son gucci pero de este conglomerado de empresas que posee henry pinold nos vamos a centrar en la cadena de televisión francesa tv o tf1 si es que así se dice siendo un canal de televisión abierta enfocado a todo público siendo sus principales pilares los espacios informativos las series de televisión los espacios de entretenimiento así como también las transmisiones de fútbol que desde el año de 1998 administra el equipo rojinegro cosechando éxitos a cuenta gota si ustedes quieren como la copa de francia en el año de 2019 imponiéndose al parís saint germain y clasificándose por primera vez en su historia a la fase de grupos de la uefa champions league en lo que fue la temporada 2020 pero destacando más el tema que este equipo logró una estabilidad este equipo pasó a ser protagonista un animador más de la league on después de los malos manejos que sufrió este equipo antes de la llegada de la familia pinold en el puesto número 3 vamos a estar hablando de tv azteca de grupos salinas de ricardo salinas pliego con el mazatlán de hecho en mi canal ya le he dedicado un vídeo a la gestión deportiva o a la gestión de fútbol de grupos salinas hace año y medio dos años pero bueno como sabemos en el año de 1996 tv azteca entró al fútbol o logró entrar a la gestión de los equipos de fútbol con la compra del atlético morelia a nicandro ortiz aquel empresario que medio les pagaba que traía chilenos muy buenos pero que de ahí no pasaba nada de ahí en el año de 1997 se atreven a comprar otro equipo de fútbol pero ahora nos vamos hasta el puerto porque se atrevieron a comprar al tiburones rojos de veracruz que a la postre terminaron por descenderlo en lo que fue el torneo verano 98 de la mano de gente como moisés saba y gustavo guzmán gente de confianza de ricardo salinas pliego al menos eso parece o parecía ya no lo sé el morelia mal que bien siguió su curso salió campeón en el año 2000 para ser más exactos en el invierno 2000 tuvo una que otra participación en copa libertadores salió campeón de la copa mx apertura 2013 también tuvieron equipos en su poder en lo que fue la liga de ascenso como lo fueron el monarcas de mérida o así se hacía llamar este equipo y el toros nesa o el nesa fc que no duraron mucho tiempo de ahí otra vez se atrevieron a comprar otro equipo de fútbol ahora fue el atlas en el año 2013 que de igual forma lo manejaron con las patas porque lo dejaron peor inclusive que con los socios o con los famosísimos 124 socios como les decía gestionaron pésimo al equipo rojinegro hasta la venta a grupo por ley en el año 2019 al morelia de milagro no lo descendieron porque pues raúl rui díaz sacó en aquel partido contra monterrey y logró mantener al equipo michoacano en primera división en lo que fue ese año 2017 pero que para desgracia de los aficionados purépechas el equipo fue cambiado de sede o mudado de sede a la ciudad de mazatlán en el año de 2020 también para nadie secreto que fungen como dueños o prestanombres del puebla se me estaba olvidando mencionar que también tebe azteca tuvo en su poder a los jaguares de chiapas en el periodo de 2010 a 2013 construyeron un equipo carismático hasta eso pero que al final de cuentas nunca lo hicieron campeón destacando solamente una participación en copa libertadores en el año de 2011 y nada más y finalmente conservan pequeños porcentajes de atlas y de santos siendo socios comerciales o siendo parte del consejo que maneja alejandro y arragorri con grupo orlegui ahora nos trasladamos a sudamérica para hablar en el puesto número 2 acerca del atlético nacional oh 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 mi nacional es que es muy pegajosa hermanos bueno perteneciente a la organización ardila lule que en su conglomerado de empresas tiene a postobón a esta marca de gaseosa es bastante famosa en el país cafetero diario la república pero sobre todo y más importante win sports y rcn uno es un canal deportivo donde se concentran las transmisiones del fútbol colombiano o el fpc y el otro entretenimiento espectáculos y noticieros y en el rectángulo verde organización ardila lule le ha dejado 11 títulos de liga desde que gestiona el equipo en el año de 1996 una copa libertadores una recopa sudamericana por destacar algunos logros convirtiéndolo así en el equipo más exitoso de colombia así como la marca más rentable y finalmente en el puesto número 1 vamos a estar hablando del club américa perteneciente a televisa o en aquel momento que fue adquirido el equipo en el año de 1959 telesistema mexicano aquí de igual forma tampoco haré mucho énfasis en los contenidos que televisa ofrece porque creo que más de uno ya sabemos lo que en realidad le brindan al espectador ya sabemos del catálogo televisivo que poseen entrando ya el rectángulo verde desde que televisa tomó el mando de las águilas de la américa ha cosechado éxitos tanto nacionales como internacionales dejándolo con 13 títulos de liga o bien 18 si se contaran los de la fuerza mayor o el campeonato de la fuerza mayor pero eso sería entrar en un debate y mejor lo dejamos ahí porque también da para hablar del pro de 85 y estas cosas que ya sabemos que se han venido hablando con el pasar y el pasar de los años pero bueno tampoco dejando de lado esa 7 concachampions o esa 7 liga de campeones de concacaf dejándolo como el equipo más ganador del país y la marca américa no solamente siendo importante en el país sino también en todo el continente en general y nada más espero que les haya gustado este vídeo like suscríbete activa la campanita para que te avise cuando frango fútbol subo un nuevo vídeo mis redes sociales aquí abajo en la descripción y como siempre ya lo saben yo soy frango fútbol te deseo lo mejor hasta el próximo vídeo